Con mayores situaciones para goles de los marineros de Cienfuegos transcurrió los 90 minutos del desafío ante el 11 de Pinar del Río, efectuado el fin de semana en el estadio Luis Pérez Lozano, que combinó con empate a cero. Con ese punto conseguido, pues los de la Perla del Sur llegan a 22 y se clasifican como terceros del grupo A para el torneo de clausura, dejando sin opciones a los de vuelta abajo de pasar a la próxima etapa. A pesar de que a los pinareños le quedan por efectuar dos desafíos, no podrán alcanzar a los sudeños. Es ahí que el juego de Luis Pérez Lozano se tornara de alta rivalidad competitiva, que los de casa supieron sortear para poder cumplir sus propósitos de pasar al torneo de clausura, lo cual se le había hecho imposible a los marineros en el último lustro. El director tónico del 11 sureño dio sus consideraciones del partido y las expectativas. Salimos a buscar el partido, pero si no se podía ganar, es un empate. Y eso fue lo que se trabajó y ahí está la clasificación de nosotros. Nos falta jugar contra la isla, aquí en este mismo terreno, y vamos a ver si contra la isla, bueno, salir de nuevo a rendir aquí en nuestra provincia y tratar de seguir buscando resultados. Nosotros vamos para más. Los cienfogueros, en la medida que avanzó el certamen, tuvieron mayor entendimiento en los pases y la recesión del balón. Ahora se aprestan a recibir el próximo fin de semana en sus predios al representativo de la isla de la juventud. En el torneo clausura, previsto a comenzar en el mes de septiembre, participarán los ocho mejores equipos del torneo de arranque, cuatro por la zona oriental e igual cifra de occidente. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.